Mami, a mí me gusta tu descendencia entera, porque ella me da La momode, la momode, la momode, la momode, la momode La momode, la momode, la momode, la mom, 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 la Muere la mujer que mama mao, nunca me ha pegado los dientes. Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da. La mamá de la mamá de la mamá. 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 La mamá. La mamá. La mamá. La mamá. Nadie interesa, no